Las ruedas del auto rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del auto rodando van por la ciudad. Las puertas del auto se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del auto se abren y cierran por la ciudad. Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpio parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad. Las luces en el auto hacen bling, 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 bling. Las luces en el auto hacen bling, bling, bling por la ciudad. La bocina del auto hace pip, 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 pip. La bocina del auto hace pip, pip, pip por la ciudad. El motor del auto hace rum, 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 rum. El motor del auto hace rum, rum, rum por la ciudad. Los frenos del auto hacen screech, 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 screech. Los frenos del auto hacen screech, 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 screech por la ciudad. Los amortiguadores hacen poing, poing, poing Poing, 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 poing Los amortiguadores hacen poing, poing, poing Por la ciudad Las ruedas del auto rodando van, rodando van Rodando van, las ruedas del auto rodando van Por la ciudad El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía vacas, ia ia yo Con un mumu aquí, un mumu allí, mumu aquí, mumu allí En todos lados mumu, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía ovejas, ia ia yo Con un bebé aquí, un bebé allí, be aquí, be allí En todos lados bebé, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía un perro, ia ia yo Con un guau guau aquí, un guau guau allí Guau aquí, guau allí, en todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía patos, ia ia yo Con un guau guau aquí, un guau guau allí Con un guau guau allí, guau guau allí En todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía un gato, ia ia yo Con un guau guau aquí, un guau guau allí Con un guau guau allí, un guau guau allí En todos lados guau guau, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía pollitos, ia ia yo Con un chiquiquiqui, un chiquiquiqui, chiquiqui, chiquiqui En todos lados chiquiqui, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Cada oveja negra tiene algo de la granja, sí señor, sí señor, tres bolsas ajenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Cada oveja verde tiene algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en la calle Cada oveja amarilla tienes algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Cada oveja roja tienes algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Yo soy un hombre que vive en aquella calle Jugando, estoy cantando, en mi hamaca es muy divertido. ¡Oh, guau! ¡Un globo! ¡Auch! ¡Me lastimé! ¡Au! No te preocupes, cariño, está bien. Te ayudaré y te pondrás bien. Una curita y un beso aquí, hará que te sientas muy, muy bien. Estoy saltando, estoy cantando, salto hacia la luna, es muy divertido. No, no, señora cabra, este es solo para tres. ¡Auch! ¡Me lastimé! ¡Au! No te preocupes, cariño, está bien. Te ayudaré y te pondrás bien. Una curita y un beso aquí, hará que te sientas muy, muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? Estoy volando, estoy cantando. ¡Tac, sac, su! ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¡Las abejas se enojaron! ¡Auch! ¡Me picaron! ¡Au! ¡No te preocupes, cariño, está bien! ¡Te ayudaré y te pondrás bien! Una curita y un beso aquí, hará que te sientas muy, muy bien. ¡Auch! 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 ¡ Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás?